¿Cómo están? Manuel Masanti, ExploraciónEspacial.News Un nuevo video, una nueva entrega Este es un video corto, pero me parece que tiene buen material Porque se me ocurrió mostrarles la intimidad de cómo cubrimos ¿Cómo vamos a recibir a las tripulaciones cuando llegan al Centro Espacial Kennedy Antes de lanzar, pocos días antes de lanzar En una misión de larga duración a la Estación Espacial En este caso, Crew 7 Llegaron al Centro Espacial Kennedy, los fuimos a recibir Entonces me gustaría que me acompañen a vivir todo el proceso De cómo trabajamos y qué es lo que no muestra la cámara habitualmente Porque seguramente si muchos de ustedes ven el evento Que es transmitido por NASA TV Seguramente están, es una hora, a veces un poquito más De conferencia de prensa, cómo aterriza el avión Pero qué pasa detrás de cámara Cómo trabajamos, cómo se organiza Así que bueno, si me acompañan Me encantaría mostrárselos en este video cortito Todo empieza en el estacionamiento del sitio de prensa Ahí nos juntamos, ese es el corazón Muchas veces del sitio de prensa Porque ahí tenemos que irnos a diferentes lugares Si no es un lanzamiento y tenemos que poner cámaras remotas en plataforma O tenemos que ir a otro lado Pero siempre nos reunimos en el estacionamiento Y a partir de ahí, en este caso, nos teníamos que ir Espero que estoy buscando Tengo varios videos para mostrarles Pero espero que les voy a mostrar Acá vamos Este es el, ya adentro del micro Éramos muy pocos la verdad No éramos más de 30 o 40 personas De diferentes medios Y primero subimos al micro Y después, no La verdad que el viaje al lugar Se llama el Shuttle Landing Facility Que es donde antes la pista de aterrizaje Donde aterrizaba el taxi espacial Son 10 minutos nada más Hasta que finalmente llegamos Y fíjense que en este es una especie de lugar Reservado para los medios Básicamente ahí uno se acomoda Trata de ver dónde va a poner sus equipos Dónde pongo el material Uy, me callo Desde el Centro Espacial Kennedy Desde el Shuttle Landing Facility El lugar donde aterrizaba Anteriormente el taxi espacial La pista de aterrizaje Porque estamos esperando A la tripulación de la misión Crew 7 La próxima misión tripulada Que vuela a la estación espacial Cuatro astronautas que están llegando Y que van a seguir su cuarentena Aquí en el cuartel general de los astronautas En el Centro Espacial Kennedy Ahora les voy a mostrar un poquito Pero miren la escenografía que tengo atrás Le dicen el Super GAPI Es un avión de carga Que tiene cuatro motores a hélice Y entiendo que Hubo cuatro de estos en el programa Apolo Se usaba mucho para transportar etapas Carga, todo material aeroespacial Lo sigue haciendo Pero queda uno solo En actividad que es esta que está atrás Así que tenemos una Una gran escenografía de fondo Ahora les voy a mostrar un poquito Cómo estamos organizados Yo ya había estado acá mostrándoles Pero siempre aprovecho para mostrarles El behind the scenes de lo que pasa Esperando esta tripulación Todos los medios estamos esperando aquí Porque la conferencia de prensa Miren, les voy a mostrar La conferencia de prensa está en aquel lado Lo voy a sacar de acá Esperen Perdón si se mueve un poco Ahí está La conferencia de prensa Bien, tenemos todos los medios aquí En un lugar De diferentes lugares Hasta tenemos muchísimos también De Japón que han venido Claro, porque esta es una tripulación Súper internacional Y por lo general La conferencia de prensa La dan ahí El avión baja Y tenemos la posibilidad De tener la conferencia de prensa De la comandante Jasmine Maupeli El piloto de la agencia espacial europea Andreas Mogensen Y después tenemos De JAXA A Satoshi Furukawa Y de Rusia A Konstantin Borisov Así que Se convierten en Prime Crew Que a partir de hoy Estarán continuando con su cuarentena En el centro espacial Kennedy Así es Y la verdad es que Estamos ahí Pero no tenemos mucha noción De Sabemos más o menos A qué hora llega el avión Pero no tenemos exactamente Podemos verlo por radar Y a veces Las personas Del equipo de comunicación Nos dicen Está aterrizando El problema es que No se ven Las cabeceras de pista Desde donde estamos Lo mismo pasaba Cuando aterrizaba El taxi espacial Las veces que estuve ahí Hace muchos años Como tres o cuatro veces Viendo el aterrizaje Justo me tocó Llegando del norte Y la verdad es que No se ve Es todo Todo un paraje Boscoso Y solamente se ve Cuando ya está Carreteando Fíjense Acá viene el segundo video Esperen Primero es que Primero que llegan Las autoridades Está Bill Nelson Bob Cabana Que están Encuentran refugio Ahí abajo del ala Del Super Guppy Y acá está De repente Tenemos a este famoso Gulfstream El avión De la NASA Que lo tenemos Prácticamente carreteando Adelante nuestro Y después Básicamente se acerca Y se va a acomodar En medio de estos dos carteles Que ven ahí adelante Donde están los nombres De la tripulación Y el famoso logo De Launch America Está muy bien organizado Todo Es siempre Muy formal Muy protocolar Y básicamente El proceso Es siempre el mismo El avión va a parar Justamente ahí Y ahora Van a ver Que de a poquito Las autoridades Se van acercando Hasta que finalmente La escotilla Del avión Se abre Y comienza A bajar La tripulación Y ustedes van a notar Que bueno Primero baja Jasmine La comandante Y el resto De la tripulación Donde son bienvenidos En el centro Espacial Kennedy Ya en el último tramo Antes de lanzar Pero fíjense Que no hay ningún tipo De contacto físico Con la tripulación Están en cuarentena Y tienen máscaras Al mejor estilo COVID Manteniendo distancia social Fíjense Charlan Por más que no Esto no tiene nada Que ver con el COVID Están en cuarentena Porque van a estar Seis meses En estación espacial Y tienen que evitar Todo tipo de contagio De cualquier cosa Así que están Hasta que finalmente Una vez que terminan Los saludos Y la bienvenida Es como que se dividen En dos grupos Los astronautas Vienen hacia nosotros Derecho Hacia el medio De los dos logos Que les mostré antes Los carteles Los banners Y la comitiva Va hacia la izquierda Listos para Comenzar Con la conferencia De prensa Bastante Bastante Formal todo Y a la izquierda Había un púlpito ¿Ustedes no se dieron cuenta? Sí, se dieron cuenta Seguramente Abajo a la izquierda Está el púlpito Con el logo de la NASA Donde las autoridades Comienzan a hablar La verdad es que Es una oportunidad Habla Bill Nelson Después habló Bob Cabana El administrador Asociado De la NASA El uno Y el dos De la NASA Básicamente La directora Esperen que les muestro La directora La directora Del Centro Espacial Kennedy Janet Petro Fíjense Una combinación De videos Y fotos No quiero mostrarles Acá la conferencia De prensa entera Porque les voy a poner El link en el video Para que puedan Si la quieren ver Si les interesa Lo pueden ver Pero habló Bill Nelson Habló Bob Cabana Janet Petro La directora Del Centro Espacial Kennedy Dana Hutcherson Que es la Gerente asociada Del Commercial Club Program El programa De tripulaciones comerciales Eric Van Der Waal Que recién lo veíamos De la ESA Con Zed en Houston Y Junichi Sakai Que es el Gerente de programas Para estaciones espaciales De la JAXA De la Agencia Espacial Japonesa Y después Ahora la tripulación La tripulación Cada uno de ellos Da una especie De Pequeñas Palabras Contando Sus experiencias Cómo ha ido El entrenamiento La verdad Que es bastante interesante Y después Empieza La sesión De preguntas y respuestas Yo mientras Me venía maquinando En mi cabeza Mientras sacaba fotos Mientras filmaba Saben que con Jasmine Es una situación particular Porque no muchas veces Se ha dado Miren Hay preguntas Hasta en danés Para el astronauta De la ESA Y a mí Fíjate Hacemos una línea Y vamos pasando De a uno Y a mí se me ocurrió Preguntarle a Jasmine Porque No muchas veces Se ha dado una historia Que la primera Una persona que vuela El espacio por primera vez También es comandante De la misión Por supuesto Pasaba el inicio De todo Pero ahí voy Una pregunta Para Jasmine Sé que esto Ha sucedido antes Pero ¿Cómo se siente No solo Vuelve al espacio Por la primera vez Pero también Ser un comandante? Lo voy a traducir directamente Dice que Ella ve su rol Como comandante Como un privilegio De poder trabajar Con estas tres personas Maravillosas Que describe Tanto el astronauta De JAXA Como de la ESA Han tenido muchísimas experiencias Sobre todo De JAXA Con larga duración Y ella Y el de Roscosmo Son Rookies La primera vez Que lo hacen Se encontró Muy entusiasmada Con el hecho De que Cuando se dio cuenta Que la La tripulación Era de cuatro Nacionalidades diferentes Y la verdad Que resonó Mucho en ella Y no conocía La tripulación Antes de que fueran asignados Hasta que empezaron A entrenar Y se ha formado Un vínculo Muy muy especial Y la verdad Es que se siente honrada Y para ella Es un privilegio Ser la comandante Así que lindas palabras De JAXA La verdad Que no muchas veces Uno tiene la posibilidad De De volar al espacio Por primera vez Y ser comandante Y creo que cada vez Se está pasando Más seguido Ahora con Los viajes comerciales ¿No? Al haber mucha mayor Rotación de tripulación Las chances De que una persona Que nunca voló al espacio Lo haga por primera vez Y sea comandante Se acrecientas Antes Sobre todo En el programa Del shuttle Era muy difícil Que un comandante De una misión shuttle No haya volado antes Siempre tenía Algún grado de experiencia O venía De la rama militar Y ahora ya Eso está empezando A cambiar Y ahí básicamente Terminó la conferencia De prensa Y seguramente La NASA corta La transmisión En ese momento Pero los astronautas Yo tengo algunas fotos Para compartir Los astronautas Básicamente Ahí empiezan A posar Un poquito Para nosotros Les sacamos Algunas fotos Con anteojos Sin anteojos Se ponen de costado No de costado Así que es bastante interesante Charlas un poquito Entre ellos Ya un poquito Más relajados Se sacan selfies Y después Se van para el otro lado Contrario A donde está El avión de carga Porque los están esperando Ya se van Y los llevan En varias Un par de camionetas Hacia el cuartel general De los astronautas Donde van a pasar Los últimos días Seguramente En contacto Con sus familias O en contacto Gente que ya está ¿Se acuerdan Que una vez Les mostré Adentro del lugar Donde desayunan Adentro del lugar De los headquarters En los cuarteles generales Hasta que finalmente Van a ponerse los trajes Toman el ascensor Van hacia los Teslas Y finalmente A la plataforma De lanzamiento Así que ¿Qué nos queda para nosotros? Juntar todo Y volver Ahí a donde está El micro Esperándonos Nos subimos al micro Ah, pero esperen Les tengo una sorpresa Llegamos al sitio de prensa Nuevamente Cada uno A bajar las cosas Y a ir al auto Pero miren Con quién me cruzo Nunca Ustedes vieron Que en el sitio de prensa Hay tortugas Y muchas veces Se las muestro Que están dando Vueltas por ahí Y hay que tener cuidado De no A veces estar en el medio De la calle Bueno, miren esto Miren esta belleza No sé No sé cuánto tiempo tendrá Pero La verdad Hambriento Chiquitita O chiquitito Un nuevo Un nuevo integrante De la familia Del Del sitio de prensa Del Centro Espacial Kennedy La verdad Divino Le voy a poner Napoleón Porque yo cuando era chiquito En Buenos Aires En la familia En casa Teníamos dos tortugas Napoleón y Josefina Así que No sé si es varón o mujer Pero vamos a llamarle Napoleón Después Vamos a ver si tiene Si tiene hermanitos Este Bueno Me alegro que Espero que les haya gustado Les quería compartir Aunque sea Brevemente Cómo es el detrás De los astronautas Vieron cuando salen Salen Que saludan por última vez A sus familiares A colegas Y se meten en los teslas Bueno Voy a tratar de estar en vivo Desde allí Ya les voy a compartir El link Así que bueno Ojalá Ojalá les haya gustado Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!